Socios, si necesitan monedas para su equipo, recomiendo que las compres en whatsgaming.net Ahí tenés las monedas más baratas del mercado y con sistema anti-baneo Utiliza mi código de descuento URU para un descuentazo Link en la descripción del video Pack de oro, pack de oro premium, mega pack especial Bueno, tres jugadores de oro comunes, vamos a abrir estos primero Que son medio... F Inglés, defensa central del Everton Señoras y señores, le damos la bienvenida al club a la señorita George Una señorita que se llama George, muy bien Abrimos los sobrecitos Dos más quedan de esos, dos más y después viene lo tocho España, defensa central del Monza, Dios mío ¿Quién es? Pablo Marí, mamita Mamita Tres jugadores comunes A ver Alemán MCD De Leintrein Frankfurt Señores, es el señor Rode Muy bien Gracias Easpor, muy bien A la gente del chat Gracias por estar ahí Gracias por acompañarme siempre Vamos a abrir un futbolista especial más 75, chicos Atención, eh Abrimos A ver MC Del Monza El bicho No, mentira ACPRO, mirá Mirá cómo se llama ACPA ACPRO Los padres no lo querían Vamos a abrir el pack de oro este de acá Que es intransferible Acá puede salir alguna cosita Apretamos la X Y a ver qué sale Chicos España MCD No salió nada importante Del Villarreal Bienvenido al señor Santi Comezaña Bueno Tenemos otro pack de oro de estos Mirá A ver Abrimos Uh, Serbia Arquero Del Sevilla Es el arquero suplente todavía del Sevilla Mamita Dimitrovich Pack de oro premium, chicos Pack de oro premium A ver A ver qué nos sale acá Es especial, eh Español Defensa central Uh De las tombillas Damas y caballeros Pau Torres Chicos, bienvenido a Pau Torres Inusable Pero bienvenido a Pau Torres Pack de oro premium Atención Brasil Defensa central Del Bayern Munich ¿Quién es? Es una señorita Tainara Ah, ya me parecía Yo decía ¿Pero quién juega en el Bayern? Y Nusken Mirá vos Nusken Parece como que te vas a asustar con él Con el aprecio Nusken Eh, pack de oro premium Abrimos Vamos Suerte a todos Francés MCD De las tombillas Otra vez El aston Villa Presente Señores Ahí está el señor Camara Que hoy jugó un muy buen partido Eh Hoy jugó un muy buen partido Lo estuve viendo Y jugó un muy buen partido En la goleada que le hizo el aston Villa Ah, ¿Quién era que le hizo la goleada? Al Brighton Al Brighton Muy bueno Muy buen partido Pack de futbolistas de oro premium Chicos Esto tiene 80 Garantizado ¿Eh? ¡Opa! Carta especial Colombiano Lateral izquierdo Del Lens Damas y caballeros Es una carta especial Machadito Es la peor carta de toda la promoción Pero no importa ¡Sí! El tema era tener una cartita especial ¡Sí! 10.000 monedas No importa Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Cartita especial, chicos Cartita especial No sé por qué estoy haciendo el B de la victoria Con la peor carta De toda la promoción Pero no importa Bueno, buen sobre Buen sobre Sacamos una cartita especial Que era lo que queríamos A ver, chicos Abrimos Pack de dos futbolistas A ver Francés Defensa central Del Liverpool Conaté ¡Sí, señor! Ibrahima Conaté Muy buena Muy buena carta Pack de dos futbolistas de oro especiales Señores Abrimos Ya salió la carta que queríamos Que era la especial A ver, señores Jamaiquino Defensa central ¿De dónde es esto? Ajá Ya me parecía A ver Otro pack de dos futbolistas de oro especiales Nos quedan siete sobres Se viene Lo tocho Se viene Lo gordo Señores Apretamos la X Y a ver qué sale Inglés MCO Del Tottenham Madison Bueno Nada mal Nada mal Le falta ritmo Le falta ritmo Pero nada mal Nada mal Podría ser peor Pack de dos futbolistas de oro especiales No, este No, este Este Chicos Pack de dos futbolistas de oro especiales Más 78 Abrimos ¿Quién sale? Español Defensa central Del Atlético de Madrid Damas y Caballeros Es una dama Carmen Menallo Pack de dos futbolistas de oro especiales 80 plus Suerte a todos socios Bélgica Media punta Leandro Trozar Y ya lo tenemos Bueno Chicos Pack de futbolistas Electrum Pequeño Apretamos la X Opa Medio derecho Sar No, no es Sar Pensé que era Sar Pero me confundí por la bandera Me recontra confundí Si era Sar Mirá vos Era Sar Pensaba que estaba en otra liga Mirá vos Las cosas que me entero Pack de futbolistas Oro Especial Más 85 Tengo un 10 Más 83 Y tengo un Megapack especial Acá hay cositas Acá hay cositas Vamos a abrir este Que es solo un jugador Y sabemos que Lo más probable Que sea un caminante ¿Si? Después Tenemos más cositas Para abrir Señores Abrimos el sobre Escocés MC Esta es la muchacha Que se llama Little Little Ya me salió Y la vendí Bueno Nunca está de más Yo no sé por qué Me esperaba un Robertson Pero Chicos Vamos con el Megapack especial 30 cartas Hay un 83 Garantizado Se abre el sobre Canadiense Defensa Lateral derecho Del Chelsea Es dama Si es dama Lorenz Bueno pero camina Chicos Camina Otro caminante Bienvenida Bienvenida al club Señorita Chicos Se viene lo pesado Pack de 10 Futbolistas Más 83 Acá puede salir Algo muy Muy jodido O me puede salir Una F grande Como una casa Tres Dos Uno Abrimos el sobre No sale carta de promoción Pero no importa Polaco Delantero centro Levandowski Ay me comí la mague Me comí la mague Con Levandowski Dios mío Y dos vencemos 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 Si señor Y si señor Salió Bencemos Vamos Vamos Si Si Ahora tengo que comprarme a cante Y me tengo que comprar al bicho Si Vamos Salió el príncipe Karim Vamos Vamos Una maravilla Vamos Vamos La salvó Benzema La salvó Benzema Yo cuando vi que no era Levandowski Dije Uy el troll más grande de la historia Dios me libre muchacho Bueno salió el príncipe Karim Ahí lo tenemos a Benzema Que a este muchacho hay que ponerle un cazador urgente ¿No? Hay que ponerle un cazador urgente A la gente que está en el chat Mirando esto en este momento Muchísimas gracias Bueno Opa No te puedo creer Tengo que Tengo que sacar a Machado Dios me libre y me guarde Bueno pero acá tengo que de repente reciclar en alguna Ah mirá esta no Pero tengo que reciclar Cuando salió la bandera de Polonia Y DC Dije ya está No puede ser otro Polaco Delantero centro Ay me comí la mague No puede ser otro que Levandowski Salió esta mujer Buena carta igual eh 85 89 89 Ojo eh Ojito Escribete Que le gusto ек